Ah, no, 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 no puede ser, no puede ser Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día más un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a seleccionar algo que nos habéis pasado por Instagram Vendo casa de 160 millones en Cancún, México Vamos a ver qué tal una casa de 160 millones en México Esto puede ser una locura Te iba a decir que el título está mal Pone, le regalo la casa al Dryales en Isla Cancún, México Ojalá, 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 pero no Así que nada chicos, sin más dilación vamos allá dentro vídeo Aunque antes te pido que te suscribas, ¿por qué? Porque hay dos vídeos diarios en Aldara y Alex Así que nada chicos, suscríbete, síguenos en Instagram para enterarte de todo Que nos vamos a México, vamos a quedar contigo, vamos a ver cositas por allí juntos Así que síguenos por Instagram, nos hablas, quedamos y todo perfecto Así que chicos, sin más dilación vamos allá dentro Chicos, el vídeo es de coreano y muebles La verdad, este men es buenísimo En todos los canales que tiene, me encanta Así que nada chicos, vamos allá, vamos a ver el vídeo Hola y sean bienvenidos a Cancún Mi primer vídeo después de ser hombre casado Me casé hace dos días El día de hoy vamos a dar un recorrido Y por esta casa, esta lujosa casa que está a la venta por 160 millones de pesos Está padrísimo Bueno, aquí les voy una probadita de lo que está por dentro Y bueno, como ustedes vieron, está padrísimo Está loco, está loco, déjame ver eso otra vez, por favor Eres consciente que ese salón es como tu pito Por dentro Para un yate, vean esto Acá cabe un yate de 48 pies Yo le calculo 1,52 Cabría perfectamente hasta acá, hasta el final del muelle Lo pueden estacionar acá, amarrarlo para que por si hay viento pues no se choque Está padrísimo, perfecto Tenemos acá para admirar la vista un day bed Tenemos tela a prueba de agua Pero es una cama en donde podemos tomarnos una siestita Mientras admiramos la vista con el vientito Tenemos una alberca climatizada por acá Tenemos la primera alberca cerca de la laguna Y la otra alberca está por allá Bueno, acompáñenme por favor Ahora sí vamos a ir caminando hacia la entrada de la casa Vean esto No, es que me encanta, me encanta, me encanta como se ve por acá Y yo creo que ustedes también durante este recorrido se van a enamorar de la casa Acompáñenme por favor Aquí tenemos un lugar padrísimo que les quiero mostrar Vean esto A mi derecha tenemos una pequeña sala Parece como un castillo rodeado de su propia agua Si tenemos a muchos invitados por acá, los podemos reunir acá Pero mientras vemos la casa tenemos otra alberca Y me encanta que tenemos unos dos lugares ahí para poder acostarnos Me encantó Esta casa tiene cuatro habitaciones, un gimnasio Pero bueno, vamos a empezar nuestro recorrido nuevamente Desde la entrada de la casa por donde estacionamos Vamos a entrar, entonces acompáñenme Y bueno, esta es la puerta principal por donde tenemos acceso Les quiero contar que estamos en una residencial Una de las más exclusivas de todo Cancún Se llama Isla Dorada Dentro de acá, las secciones en donde están construidas estas casas Están divididas como si fueran islas Tienen agua todo alrededor y están conectados por puentes Entrando tenemos este pequeño lobby Cuando invitemos a nuestros amigos y aún no podemos bajar Nos estamos bañando, pues ellos pueden esperar acá O si no también en la sala que les voy a mostrar ahora Tenemos dos puentes Uno a la izquierda, uno a la derecha Con unas estatuas en forma de humano Y a mi en lo personal me gusta mucho Escuchar el sonido del agua fluyendo dentro de la casa Padrísimo, me da mucha relajación Y a nuestra derecha tenemos una sala La sala principal Tenemos varias salas Ahorita les vamos a mostrar Este es el primero Este es el segundo Justo al lado Si tenemos una reunión entre familiares Los niños pueden estar de este lado Y los adultos platicando de este lado Oigan y miren A mi también me encanta que esta sea una casa inteligente Todo está controlado a través de este iPad Por ejemplo Si ustedes ven este mueble ¿Qué podría salir de ahí? Una tele Entonces vamos a ponerle la tele ahí Vean eso Wow, que elegante, que bonito Si queremos ver un poco de noticias Un poco de televisión Podemos subirlo Si no, pues se puede guardar así Para que toda la sala se vea unido Y todo se siente muy muy abierto Sin ningún ruido Se baja así Súper padre Muy muy elegante Muy bonito Pasemos a nuestro pequeño bar Que tenemos por acá Tenemos acá champán Tenemos moed Y también acá tenemos un refri Para todos los vinos Un poquito de vino espumoso también Muy muy bonito Yo creo que se me hace muy simple Y lo necesario A mi gusto Suficiente Yo cuando llegué por acá Pensé Bueno, tendrían un gimnasio Pero seguramente Para realmente hacer ejercicio Tendrían que ir a la casa Que tienen acá un gimnasio completo Pero no O sea Este es el gimnasio más completo Que yo he visto en una casa Miren Tenemos acá racks Con las máquinas que tenemos Dentro de este gimnasio No hay ninguna parte del cuerpo Que no podamos entrenar Súper, súper completo Para piernas Brazos Tenemos caminadoras Tenemos Ni siquiera sé que es todo esto ¿No? Está padrísimo Padrísimo Lo mejor de todo Es que aunque estés en tu propia casa A veces no quieres caminar acá Por la sala Cuando están los invitados Tú todos sudando ¿No? Tienen su propia regadera Y su propio baño acá Acompáñenme por favor Pareciera como si fueran amenidades De un hotel Pero no Esto está increíble Aquí tenemos el WC Tenemos la regadera Y además Tenemos un sauna Vean esto Tenemos sauna al vapor Bastante amplio también Muy muy interesante Muy bonito Muy padre Imagínense tener su propio gimnasio Con todo esto En el primer piso de su casa Y bueno Saliendo del gimnasio Como ustedes pueden ver Esta casa tiene una forma de una L Estamos acá Y va hasta allá En la planta baja Tenemos la cocina Y también tenemos el cuarto principal De ese lado por allá Acompáñenme por favor Y bueno Ya estamos entrando a la cocina Vean esto Tenemos luz Ahora entiendo Porque tiene cuatro habitaciones Porque si eso es un salón Claro Es que es todo sala Es todo así Es todo a lo grande O sea yo he pensado en habitaciones A ver grandes Deben ser cuatro habitaciones enormes Pero no habitaciones O sea Sabes pensaba Me parece poco para tremenda casa Pero claro Deben ser habitaciones Deben ser habitaciones enormes Tío Uses indirectas Por toda la cocina Y la sala que tenemos acá Tenemos acá La parte de la cocina Ahorita me voy a meter por allá Pero quiero que vean Por favor El piso Placas completas de mármol Y también toda la decoración Fue hecha a la medida Para la casa Las alfombras Las mesas En este caso Tenemos un comedor De catorce plazas Vean lo gigantesco Que está esto Si se entiende Porque es una casa Bastante grande Qué bonito esta decoración Acá eh Yo me voy a meter Ahora a la cocina Acompáñenme Vean qué limpio se ve esto Completamente blanco Wow Qué bonito está esto Y en esta ocasión Tenemos una estufa eléctrica Que se puede manejar Por acá Esto qué será Esto si no tengo ni idea De qué sea Wow Será otra pantalla de tele No lo creo Qué padre Esto si yo no sabía Que existía Si estamos cocinando Algo con grasita Todo el humo Se succiona por acá ¿Cómo se baja esto? A ver Oprimir al mismo botón Tenemos una tele ahí Escondida Es una tele fija Yo lo voy a cerrar Vean esto Tenemos un refrigerador Muy muy grande El más grande Que yo he visto De este lado También tenemos una máquina Para hacer café Tenemos hornos por acá Bueno Se me hace muy bonita La cocina Muy grande Pero muy simple Muy minimalista Me encantó Está muy bonito Y bueno Mientras estás cocinando Qué bonito tener esta vista Tenemos también otro comedor Por allá Un comedor de 12 plazas Con su tele también Como último detalle Les quiero mencionar Sobre los ventanales Que tenemos acá Cuando yo vine acá Por primera vez Y las estaba abriendo Estaban muy muy pesadas Dije Estaban trabadas Pero no Esta casa Es a prueba Es a prueba de huracanes Todos los ventanales Todo esto Es súper súper grueso Si es que viene Hasta un huracán Están bien protegidos No pasa nada Solo tienen que cerrar Todas las ventanas Y todos los ventanales Muy muy padre eso Muy importante Yo siento Ahora sí Acompáñenme Al segundo piso En donde tenemos Cuatro recámaras Pero yo solo les voy a mostrar dos Una de visitas Y la principal Que está padrísimo Acompáñenme Y bueno A un ladito De donde están las fuentes Hay un pasillo Para subir al segundo piso Ya estamos acá Este es un family room En donde todos se pueden reunir A ver un poco de televisión También tenemos tres IMAX por ahí Para las personas que nos visitan Tal vez Ahora sí Les voy a mostrar La oficina Acompáñenme por favor Y bueno Pasando al family room Acá tenemos tres cuartos Los dos cuartos Que son de visita Al final Tenemos otro cuarto Pero se está usando Como una oficina Y está padrísimo Son dos cuartos espejos Me gusta que todo el espacio Está muy bien aprovechado Vean esto Este es un espacio Para hacer una casa De 1600 metros cuadrados Este es un espacio Bastante pequeño Le dieron más importancia Al baño Y tenemos acá El vestidor Y también el baño Acompáñenme Tenemos acá El vestidor Tenemos acá Nuestro lavabo Y a la derecha Tenemos nuestra regadera Me gusta mucho Uno de estos estilos Teléfono A mí me encanta A mí me encanta Todo esto Y también el nivel Se puede ajustar Pues bueno Saliendo del baño A la izquierda Vamos a irnos otra vez A ese pasillo Y bueno Como les estaba comentando Tenemos dos de esos cuartos Igualitos Y ahora sí Esta es la oficina En donde hay un gatito Es una bola de pelo Ahorita lo vamos a ver Como parte de la oficina Tenemos dos camas A mí se me hace La casa más perfecta Que yo quisiera tener Algún día Porque yo En cualquier lugar que esté Yo siempre Quiero estar trabajando Tal vez Martín Estaría editando por acá Y un detalle Que me gusta muchísimo Vean esto Ahí está el gatito Hola ¿Cómo estás? A ver si no me muerde Bolota de pelo Está bien bonito el gato Tenemos una entrada Dedicada a la oficina Si tenemos personas Con quienes tenemos Que tener una junta Y sí chicos Lo que todos estáis pensando Un gato vive mejor que vosotros Y que nosotros Pero no queremos Que pasen por la casa Vienen directamente Hacia esta entrada Y bueno Salen por la misma puerta Eso está muy muy padre Yo creo que esta es una persona Que le gusta viajar mucho Tenemos aviones Tenemos coches Uno de esos helicópteros Yo tenía uno de esos Y rompí como dos Cuando era niño Difíciles de controlar Ahora sí Acompáñenme A la recámara principal Para llegar a la recámara principal Tenemos que pasar el family room Por acá es donde subimos Esta es la entrada Al cuarto principal Tenemos la opción De ir a la izquierda Al baño O directamente Hasta el cuarto principal Ah que lo otro No era el cuarto principal No era el cuarto de invitados Ah no 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 puede ser No puede ser No puede No puede ser No puede ser No puede Aquello que vimos antes Era el cuarto de invitados No 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 te puedo creer Mira que bien quedarían mis bolsos No te puedo Como tienes Esto es como No te puedo creer Bueno sí la verdad Se me sobraban más huecos Pero digo Esto es como La casa es caret ¿No? Lo tiene del todo Algo así Dios mío A nuestra izquierda Tenemos todas las bolsas De la dueña aquí El vestidor Es una parte muy muy grande De este pasillo Tenemos tres secciones Empecemos con la primera Es el vestidor de la señora Tenemos toda su ropa por acá Adelante Tenemos los zapatos De ella A mi izquierda Y los zapatos De él A mi derecha Y pues bueno La tercera sección Es el vestidor De él Acompáñenme Tenemos sus camisas Pantalones Todo de él Ahora sí vengan conmigo A la parte de en medio Nuevamente En donde tenemos La sección de los zapatos Me encanta esta casa Porque está estructurado En una forma Que aprovechas tu tiempo Yo siento que a estas personas Fue muy valioso su tiempo Entonces cada momento Lo querían aprovechar Tenemos una mesa acá En donde ella puede hacer cuentas Tenemos una televisión Por ahí Tenemos un vestidor Tan grande En donde podemos Descansar acá Muy muy a gusto Eso se me hace muy interesante Yo la primera vez Que vine a esta casa Pensé que era otro vestidor Más al fondo Pero no Es un espejo muy grande Vamos a pasar Por el cuarto principal Está muy padre Acompáñenme Y bueno Ustedes han visto Una cama así de grande Yo nunca lo había visto Vean esto Dije son dos camas Queen size No son dos camas Queen size Juntos Y todo el edredón Todas las sábanas Están hechas a la medida O sea Si ustedes van a comprar una cama No pueden pedir este tamaño Es demasiado grande Vean esto Yo me voy a poner encima Podríamos tener como Dos de miser Acostado de ese lado Está padrísimo Qué buena idea ¿No? Hacer tu propio mueble A la medida Y hacerlo súper súper largo Yo creo que son personas Que se mueven mucho Cuando duermen Para no estorbarse entre ellos También tenemos acá Otro mueble En donde tenemos Una televisión escondida Muy muy buena idea Porque imagínense Que tuviéramos la televisión Pero estás durmiendo En esa cama Con tu pareja Y no la encuentras No la encuentras ¿Qué dices? También te digo Mira esos mandos que hay Ya Piensa todas las cosas Tiene que haber Tener una televisión Por esta habitación Para usar esos mandos Pues mira Una para la tele Otra para Para las persianas Otra para las luces Y otra para Que la cámara de masajes Yo que sé Es que ya me puedo imaginar Cualquier cosa La televisión Hasta esta altura Siempre taparía Mucho de la vista ¿No? Cuando tenemos una vista Que no queramos tapar Podemos usar muebles así Lo hemos visto en la casa De 110 millones también Ahora sí Les voy a mostrar un cuarto secreto Esto de verdad Es un cuarto secreto Se le llama un panic room Cualquier cosa que suceda Se puede meter acá rapidísimo No podemos entrar Porque no tenemos la clave Yo pensé que era una caja fuerte Introducimos la clave acá Que no sé la verdad Cual sea Y en cualquier emergencia Nos podemos meter acá Hasta dos personas Tenemos ahí adentro agua Tal vez un poco de comida Y tenemos ventilación Por alguna parte de la casa Entra ahí fresco Para que podamos permanecer ahí Hasta que la emergencia pare Y uno no habría sabido Que está esa puerta ahí Si no nos hubieran dicho ¿Verdad? Está muy muy padre Muy discreto Les quiero mostrar La parte favorita mía De toda esta Como vaya alguien a secuestrarlo Ve esto y ya está Y ya sabe que está ahí la puerta Sí pero no saben el ping Es verdad Increíble Me estoy quedando loco A ver quién vive en esta casa Digo Tiene un búnker ahí dentro Real, real, real Madre mía Casa Y acompáñenme Hasta el fondo Tenemos un lugar En donde nos podemos bañar Nos podemos relajar ¿Qué opinan de este lugar? No es la cosa más increíble Que han visto Podría pasar acá todo el día Nos pondríamos a bañar Hola, ¿cómo están? Acá estoy Tomamos una ducha Todo, todo eso Una regadera estilo lluvia Pero de verdad Va a caer como lluvia Porque abarca todo este espacio Madre mía Va a haber gotas de agua Desde acá para acá Y después de lavarnos los dientes Y todo eso Tal vez me quiero relajar un poco más Entonces me meto al jacuzzi Tenemos acá un jacuzzi con hidromasaje Súper, súper amplia Oigan, aquí sí realmente caben tres personas Muy, muy cómodamente Si tenemos un hijo Pues bueno, tal vez Nos podríamos bañar acá los tres sin problema Y mientras estás acá en el jacuzzi Puedes ver la televisión sin ningún problema O sea, está padrísimo Muy bonito Inspiración Y bueno, aquí termina nuestro recorrido Por esta casa espectacular A la venta por 160 millones de pesos Si ustedes están interesados en comprar esta casa Les dejo en la descripción un número telefónico Y más detalles Para que lo puedan venir a ver Estamos en Isla Dorada Que está ubicado en la zona hotelera de Cancún Y pues bueno, a dos minutos literalmente Tenemos el centro comercial más lujoso de todo Cancún también Entonces a mí se me hace una buenísima inversión Todo, todo casi nuevo También suscríbanse al canal Coreano Inmuebles Para ver casas así de impresionantes conmigo Yo acá me despido como hombre casado y muy feliz No se enfermen y cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Madre mía Yo ya no sé Yo ya no sé 160 millones, ¿sabes? ¡Qué barbaridad! 160 millones Vaya casa Vaya casa ¡Qué barbaridad de casa! Yo estoy sin palabras O sea, el vestidor aquel Eran tres vestidores en uno Es que pareció... O sea, tú Estás ahí No te dicen que es una casa Te ponen fotos Y parece una tienda de ropa Una tienda de ropa, tal cual Sección calzado Sección mujer Sección hombre Tal cual Y un sofacito para probarte Y los bolsos por si... Y una tele porque es una tienda Y ahí aparecen... Boutique Claro Bro, estoy flipando Estoy flipando realmente No sé cómo puede haber... A la gente se le va la pinta ¿Cómo puede...? No, o sea A ver, yo si fuera trillonario Hombre, si tienes que ser trillonario Paga hasta hace 160 millones Obviamente viviría en algo así A ver, todo el mundo yo creo ¿Quién vive en esta casa? Bro, me gustaría saberlo Tiene que ser alguien súper millonario Importante Súper importante Yo creo que sí Increíble, chicos Acabo de flipar Tiene hasta sitio para aparcar el yate Yo ya lo vi todo en esta vida, creo Yo ya lo vi todo Increíble, chicos Gracias por pasarnos este vídeo Increíble Increíble El coreano inmuebles Increíble De sus canales, la verdad Sí Un gran de este hombre Así que nada, chicos Muchas gracias por estar aquí Suscríbete si no lo estás Dale like Deja tu comentario Y nos vemos en el próximo Me llamo a todas horas Hola Me dice que no, que estoy sola Hola Adicto como la amopola Hola Se mueve y se mueve en las olas Hola